¿Cuál es la oportunidad de estar en un nuevo equipo que es el Zidala? ¿Cuál es la oportunidad de estar en un nuevo equipo que es el Zidala? Estando en Los Ángeles realmente pensé mucho en retirarme con 29 años, terminando mi carrera porque realmente si no logro estar 100% para este nivel, como yo siempre usualmente he estado, no voy a seguir jugando porque no quiero lucir mal a mí mismo, no quiero faltarle respeto al equipo ni nada porque me dio esa oportunidad, me dio esa oportunidad de continuar cada día progresando en mi entrenamiento, en mi estado físico y bueno, yo le fui franco, le dije que si realmente no lograba en la pretemporada estar al 100%, que yo iba a dar un paso atrás y bueno, me iba a ir a casa, pero gracias, yo tengo la confianza de mis compañeros y bueno, voy a seguir hasta lograr el máximo de mí. Gracias. 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 Gracias.